Tras dar a conocer que el 10% de los jaliscienses no tienen garantizado una alimentación al día, el diputado Hugo Contreras Cepeda, presidente del grupo parlamentario PRI, presentó una iniciativa de ley para garantizar el derecho humano a la alimentación en Jalisco. En rueda de prensa, acompañado por la diputada Verónica Flores Pérez y Juan Carlos de la Torre González, coordinador de colectivos, el diputado manifestó que es necesario que en la ley se establezcan los procedimientos para garantizar el alimento nutritivo a la ciudadanía más vulnerable y pasar de un esquema asistencialista a una macropolítica alimentaria donde exista planeación, organización y distribución con eficiencia y eficacia, informó para ustedes de Osabeth Sánchez.